¡Vamos con la segunda! ¡Segunda caída! ¡Que la cierre inicio! ¡Segunda caída! ¡Féguense duro, cabrones! ¡Se quitó, se quitó! ¡Le agarró la máscara, referí! ¡Segunda caída! ¡Bájalo! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájalo, bájalo! ¡Rópene a su madre! ¡Duro, duro! ¡Duro, perro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Butiza! ¡Butiza! ¡Duro, murciélago! ¡Pártele a su madre! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Duro, perro! ¡Pártele a su madre! ¡Duro, murciélago! ¡Sí! ¡Quítasela, quítasela! ¡Está bien, culero! ¡Duro, terrorista! ¡Duro! ¡Bien, demonio! ¡Bien! ¡Quítales, culero! ¡Quítaselo! ¡Quítasela! ¡Está bien, culero! ¡Otra! 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 ¡No! ¡No! ¡Echale! ¡Echale! ¡Echale, mなんです! ¡No! ¡Échale! ¡Vuelo de águila! ¡Vuelo de águila! El famoso vuelo de águila de demonio Baltasar, señores. ¡Sí, Diego! ¡Sí, Diego! ¡Sí, Diego! ¡Aguanta, guanta, 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 guanta! ¡Apúntate el aire! ¡Bien, dos, no, dos! ¡Bravo! ¡Bien, traje! ¡Bien, traje! ¡Bien, traje! ¡De este lado, de este lado! ¡Bravo!